Ser procurador o procuradora general de la nación entraña grandes responsabilidades y muchos retos. Ayer, quienes son candidatos tuvieron la oportunidad de exponer sus criterios en el Senado de la República. La lucha contra el crimen, el cumplimiento de las normas de la ley y de la sentencia, la labor disciplinaria, la representación del Ministerio Público en los procesos que se cumplen ante la Corte Constitucional. En fin, son tantos y tan grandes. La representación de la sociedad, la defensa de los derechos humanos, que ser procurador es un cometido supremamente importante.